Hola Gatosobrios del Planeta Gatuno, yo soy Serragatuno, me gusta el cereal, bienvenidos a un nuevo episodio de PinkyCraft Y ya estamos aquí donde lo dejamos, se supone que iba a tener que hacer esto de las ovejitas Pero pues no lo hice porque creo que es algo fácil y pues lo puedo estar haciendo mientras está haciendo el video Y pues antes que nada voy a... mientras me estoy durmiendo aquí voy a mandar los saludos que... Esperen, dejenme acuesto y bueno voy a mandar los saludos que son para... Dejen busco la S donde tengo los saludos Y es para saludos Bueno un saludo para Lucas Daniel, Orlando Ayala, Luis Guillermo, Carlos Alfonso, Gaudi Flores, Azar Cor, Julio Jafón, SGHGamer777, Leandro, Ángel Rivas, Camilo y Plasmig Aura Aura si creo se pronuncia y también me había dicho uno que le mandara saludos pero me lo dijo en otro video Que pues si quieren un saludo pues lo deben ponerlo en este... en este así que espero para Sergio Carrillo que fue el que me dijo creo Eh... me puedes mandar... ah no si Agustín Mesati que es el que me dijo pero lo puso en otro video que no era Y pues para mandar saludos pues debe que ser aquí Eh... que no pues al poner mobs en el organizador de conference hizo de que las salinas WTF Bueno vamos a estar aquí de esta hora leyendo un comentario Y dejen aquí todo el de me gusta recuerden que cada que tenga los 100 me gusta subo este... un episodio de Pinky Club Y lo que tenemos que hacer bueno primero que nada tengo que poner el huertito que bueno no el huertito sino arreglar esto Pero recuerden que cada que llega los 100 me gusta pues empezamos a hacer la... como se llama El otro episodio de la serie creo que esto no lo voy a poner así lo voy a poner esto a ver cuantas más alcanza Pongo la mitad... así... ahí Dios... pongo la mitad... pongo la mitad... así... y saco los palitos y pongo esto así Y me aguardo uno, dos... saco esto, le pongo uno acá... y estos serían los que me alcanzarían y les hago una portita para los cerditos Y aquí creo que tengo... creo que no tengo las estas... pero voy a dejar este champiñón que este no va de aquí Y así nos vamos y vamos a tener que ir a poner este... tengo mi hacha Y me dijeron que mi espada la... le quitará el... la de poción tip ¿Qué? Porque... eh... los zombies cuando... cuando estoy luchando contra los zombies y tengo poción tip Que creo que se curan algo así les entendí que me dijeron que se curaban Así que le voy a quitar lo de poción tip para que pues no se curen los zombies obviamente Voy a quitarle este para que tengan más espacio Y ponemos esto acá... esto aquí... y ponemos esto acá... a ver si me alcanza Ay, insisto, no debería que ir aquí... Si me malo se supone que le dejé uno de espacio para que... se viera chisistongo esto y se viera así... Si... sin que se estuviera agarrando talgo... y creo que se me va a alcanzar... a ver... Ahí... bueno, si me gasto eso obviamente no... Si, si me alcanza, si me alcanza... quito esto... les hago una portica por aquí... Le pongo la puerta... y pongo este... este... y les quitaría esta cosita... como por ejemplo este... Les quito esto... y los encierro... y ya estaría así así que ya nos alcanzó... Quitamos esto... esta cosita... y para tener las estas... les voy a tener que dar de comer... Te quitas... mírate... y voy a ir a buscar por zanahorias... creo que no tengo zanahorias en mi cofre... Así que voy a tener que ir para acá... o creo que aquí tendré... Aquí no tengo... no tengo plantado... allá tengo trigo... Y aquí como por ejemplo... cada que salga esto... pues vienen y la quitan para que... Miren aquí ya me salieron dos... y pues puede que te salga de vez en cuando dos semillas o una... En sí siempre te sale una... pero puede que te salga dos... Y esto lo ocupamos para estar picando esto... También vamos a ocupar mucho de eso... Así que si tienen... para crear de esas... Pues también las crean para que tengan así... Creo que... ay... es que lo quité... así que no puedo mostrarle sus crafteos... Y venimos por acá... acá creo que tenemos puro de esta... Pero tengo acá... debo que plantar también cositas de... Como zanahorias... porque vamos a estar ocupando para este mob... Ay... para este mob... sino para la granja que diga... Y lo plantamos nuevamente... Por si queremos venir o se nos acabe nuestros recursos... Pues venimos aquí... Y ya tenemos... Aquí también quitamos estos para los cerditos... Y lo plantamos nuevamente... Y... También voy a quitar esto... Porque creo que me gasté todo el trigo en panes... Así que... Quito esto para los... ¿Cómo se llaman? Las ovejas... Y tengamos así... Para poder hacer un cuarto de lana... En sí también como les digo... Esta serie creo que va a durar un poco menos de lo esperado... Porque... Eh... No tengo tantas cosas que hacer... Como por ejemplo... El de fósil y arcollo... Y ya lo metí... Ya lo quité... Bueno o sea... Ya tengo los bebitos... Solo falta hacerle sus... Esos para que los tenga... Y eso es lo único que nos falta de ese mob... Porque... Lo demás si lo tengo... Estoy buscando ahorita un pollo... Por si se preguntan que estoy haciendo... Pues es un... Estoy buscando un pollo... A ver si de casualidad sale... Ah... Esperen que nos salga un pochito... Solo ocupamos este... Aquí está un jabalí... Creo que me pega... Bueno si no le hago nada... Ahí sí me pegó... Ven... What? Ah no... Me estoy pinchando con eso... Ya iba a matar el... Ya iba a matar el pobre jabalí... Ni me estaba haciendo nada... Venimos para acá... Vemos... Creo que no hay ningún pollo... No me quiero ir más para allá... Porque... Me da huevo a regresar... Ah pues tengo creo que una escoba... Ahí... Ahí creo que a la escoba le puedo poner nombre... Mochilín... Pochilín... Y le pongo con la P... Mochilín... Y ya se llama Mochilín... Miren aquí tengo mi escoba... Que la encontramos igual en el otro capítulo... Estaba en una de esas... Y vamos a ver si por aquí está un pollo... Creo que me podré llevar el pollo... Pero si lo azoto se va a matar... Ah... Allá hay caballos... Creo que no tengo... Ah sí me llevé un caballo creo... Creo que por ahí tengo caballos... Por eso no me llevé ningún caballo... Acá ahí son gatos... No sé si los gatos los puedo domesticar... No sé si los gatos los puedo domesticar... Aquí ya empecé a ir más rápido... Y no veo ningún... Ningún pollito... Voy a esperar que ese pollo... El que tengo esté dejando huevitos... Para que pueda... Ahí cada que me meto como por ejemplo... Ahí piensa que estoy bugueado... Pero no... Voy a dejar que mejor tenga pollos ese pollito... Para que de ahí saquemos las cosas... Me gustaría que saliera un delfín por aquí... Mira se puede dormir... Ahí está un pececito... Que saliera un delfín... Porque a los delfines los puedo montar... Mira estos que son... Son igual peces... Nunca había visto peces aquí... Yo hasta pensé que el mob estaba bugueado... Y no iba a tener pecesitos... Pero venimos para acá... Ah y aquí como ven tengo muchos... Estas cositas... ¿Cómo se llaman? Caballos... Y ahí está un burro... Así que pues por eso no me llevé ninguno... Aunque ahí tengo un conejito... Este conejito si le... Si lo puedo domesticar... Le voy a poner pinky... Ya que se llama pinky... Me lo llevo... Ya tengo mi cabecita... Nos vamos... Creo que si me meto el agua se tira... Ah no... En sí solo si estoy muy metido hacia allá... Creo que si se tira... Me debería que llevar esa ovejita... Pero quiero que... O si me la llevo... ¿Dónde está? Para que tengamos más lana... WTF... Se agarró el conejito... Ok... Ok pinky... Aquí te quedas... Un ratito... O me lo llevo... No ocupo tanto la rana... Me llevaré esto... Aunque es negro... Venimos para acá... Y vamos a poner este aquí... Y les damos de comer a los cerditos... Para que tengan minicerditos... Y así tengamos comida... Comida para los dinosaurios... Ahí tenemos eso... Y le damos a este... Ahí... Le damos a este y a este... Y ya tendrían así... Ya tiene... Y el pollito esperamos a que tenga huevitos... Y ya... Ahí como ven vamos a ver si nuestro dinosaurio no necesita comer algo... Vamos a ir dejando las cositas que ahorita agarramos... Como sería esto... Esto lo podemos dejar aquí... De aquí y aquí... Ponemos esto bien... Necesito llevarme antorchas... Ahorita que vamos a salir... Ocupamos antorchas... Eh... No sé si tengo antorchas puestas acá... Y... Creo que no tengo antorchas... No tendré la mochila... No... Y... No... No tengo la mochila... Ah... Ahorita viendo la espada ahí que me dijeron... Ah mira aquí tengo un montón de antorchas... Me llevo estas... Y dejo esta... Eh... Esto me lo pongo acá... Esto lo dejaría aquí... Que son las hierbitas... Mi esta mochila... También esto lo dejo acá... Esto no sé dónde va... Pero pues ahí lo dejé... Vamos a tener que quitarle a mi espada... El potion tip que me dijeron que... Es algo malo para mi espada... O sea... Con los zombies es algo malo... Así que se lo voy a tener que quitar... Como por ejemplo... Mmm... Acá está potion tip... Y en vez de potion tip... Le doy a encantar... Mejor le pongo este que me dice... Me dijeron que... Eh... No tengo para... No tengo esto... Creo que debería que ir a mi esa de XP... Para poder encantar este... Esto... Creo que está en el 1... Nos metemos aquí... Y nos llevará... Ah... Ok... Me confundí de... De teleport... Creo que era en el 2... Aquí nos metemos otra vez... Y nos vamos a la casa... Y aquí le debemos quedar en el 2... Creo que aquí tenemos comida... Sí, ahí tenemos... Ya me voy a vivir sin comida... Y no me vayas a dar crash... Ahí... Es que como que se trabó... Y pensé que me iba a dar crash... Ah... Pues aquí ya nos dio... Esto... Y creo que con esto... La podemos encantar... Que nos pedía 6... Live... Y aquí ya... Ya tenemos 6... Y... Dejamos el pancito... Que tenemos aquí... Y deberíamos que ver... Esto ponemos acá... Esto aquí... Esto que no lo vamos a ocupar... Lo voy a dejar como por ejemplo acá... Porque no sé dónde dejarlo... Aunque la pala sí la podremos ocupar... La hacha... Pues... Tampoco no la ocupamos... Nos ocuparíamos esto ahí... Pongo la espada acá... Esto aquí... Y así iríamos... Ahorita... Ah... Mi dinosaurio... Dejen ver cuánto tiene mi dinosaurio de comida... Si tiene mucha... Así que lo dejamos así... Vamos a ver que... Si no ha crecido nada de esto... Porque... Pues ahí está Pinky brincando... Lo voy a llevar a la casa... Pinky... Ya está aquí... Lo llevo a la casa... Para que no se pierda... No sé si se lo vaya a matar... Así que mejor lo dejo aquí... ¿Qué tal si se lo mata? Y bajamos por acá... Ya que está aquí como que una de XP... Ahí como dice... XP ACD ACD... Pues ahí podemos ir aquí... Esto lo pico solo para tener experiencia... Y ahí pues ya salió hierro... Y nos sirve para poder hacer los cofres... De SEBI... Me di cuenta que todo el... Todo el oro que tenía... Me lo gasté... Porque hice mi cofre de... De... ¿Cómo se llama? De... De oro... O sea... Primero lo hice de... De normal... Y después lo hice de aquí... Aquí tengo este marquito... Para que sepa dónde está la casa... Aquí debería que cortar esto... Por si ocupo... Como para hacer esto... Aquí lo dejaría aquí... Esto me molesta... Creo que... Creo que en la serie... Si no han visto la serie... De que empecé con mi hermano... Pues la vean... Porque ahí ya tenemos más cositas... Tenemos más que en esta serie... Tenemos 50 mods... Pero pues te agregan demasiadas cosas... Hasta tenemos el de Towncraft... Yo lo quise meter aquí... Pero... Me daba crash... Así que no lo metí... Aquí no se caiga... Aquí se escucha como que zombies... Creo que... No se caiga aquí... A ver... Voy a entrar acá... Y vamos hacia acá... Aquí agarramos esto... Esto lo picamos... Ya que pues es hierro... Nos da experiencia... Y pues también tenemos hierro... Para poderlo ocupar... A ver... Tenemos esto aquí... Picamos estas cositas... En el directo estuve pique y pique... Y en vez de estar picando... Bueno si pique... Pero no encontré que pique... Creo que casi puro carbón... Y hierro... Y lo que estaba buscando... No lo pique... Así que ocupamos ir a buscar este... Como un diamante... Estaría guay que en la dungeon... Nos pusieran un diamante... Pero... No he visto ningún diamante en la dungeon... Así que... Creo que si hay... Pero de ver... Mira salí aquí del mismo lugar... Tenemos que... Aquí pongo esto... Aquí hay lápiz lazuli... Y lo ponemos aquí... Y lo picamos... En si también me dijeron que tengo unas texturas que son de otra versión... Si lo voy a buscar... Como por ejemplo cuando lo pongo en la mesa de crafteo... Ahí se ve como que está buggeado... Esa cosa que me pide que le ponga lápiz lazuli... Y el lápiz lazuli es para la versión 1.8... Ahorita estoy bajando aquí... No sé en qué... En qué esté... Ahí se escucha una supercueva... Ahí yo pensé que era esta... Pero no... Tenemos que estar buscando mis materiales... Como por ejemplo... Ahí no sé si estén viendo... Ya les puse una antorcha... Se me olvida... Como yo sí veo... Pues no sé si ustedes vean... Ocupamos encontrar un diamante... Es lo que buscamos para seguir haciéndolo de necromancia... Y que ya tenemos... ¡Ah! Tenemos todo nuestro S... Y aquí nos caímos... Venimos acá... Ponemos esto acá... Y... Diamantito... ¡Ah! Estoy muy bueno... Pongo una antorcha cuando hay eso... O sea que se ve ahí... Podría ir hacia allá... Esto no me dijeron para qué se ocupa... O creo que sí me dijeron... Pero ya se me olvidó... Esto no sé si me lo pueda comer... A ver... Voy a ver si me lo puedo comer... No... No me lo puedo comer... Bueno... Esto me lo puedo comer... Pero pues como tengo todo... Todo eso... Pues no se lo comí mi muñequito... También le puse el de animaciones... Pero no sé cómo poner mis animaciones... O sea... Las animaciones de que vaya caminando... Ahorita si vemos un zombie van a ver que... ¡Uy! Un diamante... Ya encontramos un diamante... ¡Sí! ¡No! Lo piqué... Le hubiera tomado una foto... Ah mira... Acá están más diamantes... Y le pongo una antorcha... Y... Le tomo nuestra super foto 90... Y... ¡Piu! Ya tenemos... Ya tenemos miniatura... El super diamante HD... Nos dieron 3... Eh... Solo... Creo que solo ocupo 2... A ver... ¿Por qué... Como tengo lo de... Lo de ser monarca... Los aldeanos pueden que me den diamante... Así que ahorita vamos a... Estafar a los aldeanos con lo de... Lo de monarquía... La monarquía española... Pau, pau... No... ¿Por qué dije eso? Venimos para acá... Ahora ya no sé cómo... Cómo... Cómo salir... En sí ya encontramos diamante muy bien... Aunque estaba en esta cueva... Pero muy bien que hayamos encontrado eso... Ya que lo ocupábamos demasiado... Para seguir con el mob de Necromancy... Ahorita ya podemos seguir progresando con eso... Pero pues yo digo que ya lo conozco... ¡Ay mire! Hiciste un esqueleto... ¡Dios mío! ¡Dios mío! Nos venimos para acá... Y dice cueva... Pero yo debo que buscar donde diga salida... O que diga casa que diga... Estos no tienen animaciones... Son los zombies los que tienen las animaciones de ir corriendo... Bueno, caminar de diferente manera... Y no sé por dónde irme... ¿Dónde está lo de salida? Casa, pinque... Ahí está mi casa... Debo caber acá casa... Ahí está arriba... Y vamos a intentar subir... Como tenemos pico... Pues podemos ir picando... Pues hacia arriba... Así que no nos cuesta nada estar picando un poquito hacia arriba... Como por ejemplo donde dice ahí casa... Podemos picar así... Y debería que ir por mi teleport... Creo que me quedé en una dungeon... Esa no la acabé porque... Pues estaba muy chetada... Pero esta con poción tip que me dijeron... O la poción que tengo... Ya puedo... Ya puedo hacer esto... ¿Dónde está mi casa? Creo que aquí ya salí cerca de por aquí... Y... Esto creo que... No sé si lo haya visto... Esto lo quito ya que es de Evilcraft... Y pues nos puede servir... Venimos para acá... No sé... Creo que por aquí debemos que salir... Porque allá arriba está... Y sí debemos que buscar más la salida... Más a fondo... Más a fondo la salida... La salida y está por allá... A ver... Vencamos por aquí... Creo que por aquí sí es la salida... Sí... No... No creo que no es la salida... Ya me pasé de donde era... Y creo que es aquí... Venimos por acá... Y creo que por acá... Sí, aquí está la salida... Y venimos aquí... Ahí se escucha un zombie... Quiero que lo vean... Quiero que lo vean... ¿Cómo se escucha? ¿Dónde está zombie? Creo que por acá están... Están donde están los de Latsby... Creo... Se supone... Deben que estar por acá... Pero mejor me voy... No quiero estar perdiendo el tiempo... En esta cosita... Ya que ahorita... Este episodio va a durar como 25 minutos... Porque... Tengo algo... Tengo que bajar... Allá abajo... Bueno... Tengo que bajar... O sea... No tengo tiempo... Aquí saldría... Vamos a ver si por aquí está un... Un zombie... Mira ahí como camina... Miren como camina... Yay... 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 ¿Y hay que dormir? ¡Pinky no mueras! Ahí abandonamos a Pinky... Que lo maten... Y ahí está este... Otra vez Isaac... Pero como les dije... Ahorita no tenemos... Mucha armadura para... Ofretarnos a Isaac... Aquí está este... No se quema... Oh... Me vino a quemar... No... Mayday... Mira Pinky... Estaba nadando... Venimos para acá... Y ya que tenemos esto... Ahora lo que ocupamos hacer... Va a ser esto... Ahorita les enseño... El... El... Este... Este... Ya tenemos más piedrita... Eh... Tenemos más hierro... Esto va aquí... Eh... Esto está en el otro cuarto... Así que no... No dejaría nada acá... Pero como por ejemplo... Esto va acá... Esto no tiene que ir aquí... Y me debería que llevar las cosas... Que se supone que son de... Este... El otro cuarto y no de acá... Como por ejemplo... Me llevo esto que lo dejé aquí... A lo loco... Y... Aquí no hay nada... Acá no hay nada... Y no hay nada... Venimos aquí... Creo esto ya es todo de acá... Me lo ponemos... Y ahorita van a ver... Lo que tenemos que hacer... Para que... Podamos... Eh... Invocar a nuestro super... Esta cosita... Esto creo que no iba aquí... Pero bueno... Esto si va aquí... Esto lo podemos dejar aquí... El carbón va allá... Tengo muchas armaduras... Armas... Por eso las tenía aquí metidas... Porque... Ay mira... Se me olvidó sacar esto... Y creo que esto es solo lo que vamos a ocupar... Vamos a tener... Ah lo Devilcraft no lo dejé... Pero lo que vamos a tener que ocupar ahorita... Lo que quiero hacer... Para el diamante... Lo que estamos buscando para el diamante... Es... Para hacer... Esto... Primero debemos que hacer esto con uno de sangre... Uno de sangre que creo que tengo allá... Y con obsidiana... Tenemos que hacer una de estas... Como por ejemplo aquí tenemos esto acá... Agarramos los palitos... Tenemos esto acá... Agarramos la obsidiana que tenemos... Uno... Y... Que era lo que teníamos que agarrar más... Ya se me olvidó... Y uno de esos que... Ah eso los ves con un palito... Creo que lo tenemos de este lado... Pero como por ejemplo aquí lo tendré... Y creo que debo que pinchar como a un cerdito... Porque yo mismo no me puedo pinchar... Así que venimos aquí... Y aquí creo que lo tenemos... Y aquí tenemos esto... Dejamos esto acá... Lo quitamos... Y acá tenemos pociones... Y no tenemos mesa de crafteo... Supongo que dije que iba a tener una mesa de crafteo acá... Pero se me olvidó... Así que vamos a tener que agarrar más madera... Como por ejemplo... Maderita... Aquí... Agarramos esta madera... Y dejamos una mesa de crafteo allá... Así que ya tenemos esta... Y vamos hacia acá... Debería que quitar esto porque... Que tal si nos llegan zombies o visitas... Si no queremos eso... Venimos para acá y ponemos nuestra mesita aquí... Aquí como por ejemplo... Ya que aquí tenemos esto... Lo podríamos dejar aquí... Y... Bueno... Hacemos el crafteo... Que tenemos que hacer una asada... Y se me olvidó... Ah bueno... Acá tengo palos... Aquí tenemos nuestra asada... Ponemos un palo... Ponemos la asada... Y ponemos esta aquí... Que debe que estar acá... O acá, acá, acá... Sí... Y ponemos este... Y ya tenemos este... O creo que ya lo tenía... ¿No? Creo que ya tenía esta cosa... Sí... Acá la tengo... Soy... Soy muy bueno... Bueno... Ya vieron otra vez su crafteo... Dejamos esto acá... Y bueno... Una vez teniendo esto... Nos van a pedir que ahora lo hagamos con diamante... Que es esta... Un hueso... Un diamante... Y obsidiana... Se me olvidó otra vez la obsidiana... Vamos por uno de la obsidiana... Y ya tenemos el diamante... Y un hueso... Pues los tenemos allá... Agarramos este... Ponemos nuestra super obsidiana aquí... Y venimos para acá... Miren... Se parece el libro que estaba de... Bueno... Bueno... Venimos para allá... Ni siquiera lo vieron... Pero venimos aquí... Aquí agarramos unos huesitos... Como por ejemplo... Aquí tenemos donde estábamos uno... Ponemos nuestro diamante aquí... Este aquí... Y... La obsidiana creo vacía... ¿Sí? ¿Y qué nos falta? A ver... R al hueso... El hueso va acá en medio... Ponemos este aquí... Este acá... Y la obsidiana aquí... Ya tendríamos este... Y este que... Tenemos que hacer... Tenemos que matar como... A un... A un... Voy a matar a un cerdito... A ver si me da la esta... Tienen que tener uno de estos... Para que les dé... Su alma... Alma de cerdito... Sí, ya tenemos esto... Y ya podemos invocar a ese... A ese... A nuestro especie... Mira... Venimos acá... Y vamos a ir a la invocación... Creo que ahora voy a tener que... Que cambiar el título del este... Porque vamos a invocar a este weón... ¿Qué se va a llamar? ¿Cómo le llamamos? Mira... Ay... Ahora me falta... Más sangre... Ah bueno... Aquí podemos hacer una de esta... Agarramos este... Y ya tenemos una aguja... Y vamos con un cerdito... O si lo agarro de mi dinosaurio... Sí, a ver... Lo voy a agarrar de mi dinosaurio... A ver si no me odia... Dame... Sí agarró... Perdón, dinosaurio mío... ¡Ay! Me pegó... Déjenlo a contento... Mi dinosaurio... Ya, ya se puso... Ya... Ya me quiere... Y venimos para acá... Y creo que así voy a dejarle las manitas... Y esto... Ya lo haremos uno nosotros... Así que lo voy a poner este aquí... La alma... Y esta acá... Y como ven... ¡Pum! ¡Ay Dios mío! ¡Estás muy altote! Mira... Venimos para acá... Para que nos siga... A ver... Plum... Y... O sea... Para que nos siga... Y lo dejamos acá abajo... Nos tiene que seguir... Se supone... ¿Dónde está? Ahí ya apareció... Se puso para allá... Está muy alto... Está muy feo... Mira... Tiene la cabeza de Isaac... Y así está... A ver... Le voy a tomar una foto... A ver... Nos tomamos una super... Foto... Le doy que se quede quieto ahí... Y foto... Y ya... Y esto es lo que quería hacer... Eh... Que me siga... Lo voy a poner acá adentro... Mejor... Porque no quiero que lo maten... ¿Y cómo se va a llamar? Se va a llamar seguramente Pinky... Igual se va a llamar... Todos los animalitos se van a llamar Pinky... Aquí está nuestro... Señor Pinky... Ahora se va a llamar así... Creo que tengo una de estas... No sé si le pueda poner como por ejemplo... Uno de estos... No sé la verdad... A ver si le pongo... Ah... Necesito un Yunque... Soy muy retrasado... Ah... No tengo Yunque... Creo... Creo que no tengo Yunque... Así que... GG... No, no tengo Yunque... Y más aparte lo que... Ocupaba el diamante... Lo que ocupaba para el diamante... Ah... Así tengo el Yunque... Y... Venimos para acá... Ponemos este... Y le voy a nombrar... Etiqueta un nombre... Le voy a llamar... Pinky... Minion... Pinky Minion... Así se va a llamar... Y... Si le pongo acá... ¡No me dejan! ¡No me dejan! Darle... Pero el diamante también lo ocupamos... Para otra cosa... Que es la de... Mmm... ¿De qué era? El diamante lo ocupamos... Para una cosa... El diamante lo ocupamos... Para algo... Ah... ¿Para qué era? ¿Para qué era? ¿Para qué era? O para hacer esto... Miren... Como por ejemplo... Creo que ya... Ahora lo que ocupamos... Es buscar este... No... Ya perdí eso... Buscamos... Eh... Debería que ponerle... Le voy a poner el mod... La mesa que me deja de scraftear las cosas... Porque... Ya no tenemos... ¿Cómo se llama esta cosa? Esmeralda... Así que para eso ocupamos... La esmeralda... Porque ahorita ya... Ya tengo una espada... Ya no ocupamos una espada... Si no me la haría de la espada... Así que... Aquí ponemos esto... Y vamos a ver si no creció... Mira... A ver si me lo como... No, no me lo como... Con este podré luchar... No... No sé... No sé muy bien... Este también lo podemos poner... Pero venimos para acá... Vamos a ver si ahí está Pinky brincando... Vamos a ver si ya salió algo... Y creo que nos salió... El siguiente episodio que lo haga... Esto ya va a estar crecido... O sea... Voy a dejar que pase tiempo en mi mundo... Y solo voy a estar como... Cultivando estas cositas... Y dejándolas ahí... Para que pues vean... Y no estamos esperando... Todo este tiempo... Eh... A que crezcan... Así que aquí voy a dejar el episodio... Es un episodio corto... Pero pues... Vamos a buscar esto... Y ya tenemos nuestro este... Luego podré hacer otros más... Aunque... Si quieren ahorita... Podría hacer esta cosita... Que es para... Hacer los... Estos... Los... Estas cositas... Tengo un poco que hacer con esto... Como por ejemplo... Aquí tengo esto... Necesito el hilo... Y necesito hierro... Así que haría esto... Y lo dejaré aquí... Así que recuerden que... Siempre que llegue el episodio... A 100 me gustas... Pues hago el siguiente video... Ahorita... Seguramente lo subiré... Son como las... 7... Va a estar como a las 8... Para que pues... Para los que lo quieran ver... Porque ahí me estaban diciendo... Que cuando lo iba a subir... Pues para que los que lo quieran ver... O lo estaban esperando... Pues lo puedan ver... Aunque haya subido 3 videos ahorita... Como por ejemplo... El de que habíamos grabado... Lo planeaba subir hoy... Pero como salió la versión de Minecraft... Pues ese video de que descarguen su Minecraft... Pues fue de imprevisto... Así que lo voy a dejar aquí... Como una... Mucenita... Y pues bueno... Ya me estaré hablando... No se olviden de dejar su me gusta... Comprito de suscribirse al canal... Sexo Nostrand... Recuerden que tienen mi... Facebook y mi Twitter en la descripción... Y ahí es como que se me volvió esa cosa... Y eso era todo... Ya soy un super... Uno de estos... Un super de estos... Debería que tomarme una foto mejor aquí... Con esta así... Y F2... Ahí se volvió... Y F2... Y bueno eso era todo... Y nos vemos al siguiente video... Así que adiós... Adiós amiguitos... ¡Vamos! Y me da la...